Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 4 de agosto. Empezamos a grabar a las 5 menos 10 de la tarde y a estas horas, pues es evidente que el dato de empleo, que era la cita clave de la jornada, pues nos ha sentado bien. Y así tenemos al DAX alemán subiendo 0,28, al Eurostoxx 50 subiendo 0,76, una subida bastante apreciable, o al IBEX subiendo 0,83%, que no está nada mal. En divisas, el dato de empleo se le ha atragantado clarísimamente al dólar y así tenemos al euro ganando 0,73%, por lo que para los movimientos que habitualmente tiene Forex, pues es bastante. Mientras que la libra está subiendo 0,56%, el Bitcoin gana 0,11% hasta 29.217 y ojo con los bonos, ojo con los bonos porque por fin se recuperan notablemente, especialmente los americanos. Como podemos ver, el futuro del bono americano a 10 años está ganando un 0,65% y esto significa que la rentabilidad baja al 4,09%. Es mucha bajada esta, 4,09%, cuando hace muy pocas horas había tocado el 4,20%, nada menos. 4,09% y evidentemente pues también hay una reacción positiva al dato de empleo en el mercado de bonos. Y más viendo a los futuros sobre fondos federales que están descontando en tan solo un 20% una subida de tipos en la reunión de septiembre por parte de la Reserva Federal y dan una posibilidad de menos del 50% de que de aquí a fin de año haya una subida más de 25 puntos básicos. O sea, no varias, una, una solo. Solo una subida de 25 puntos básicos menos del 50% de posibilidades. Como vemos, es inequívocable. La interpretación del dato de empleo ha sido considerada favorable. Ahora lo analizaremos. El SP500 sube 0,43%, el Nasdaq sube 0,38% y el Russell de pequeñas compañías sube 0,36%. A todos estos les está aguando la fiesta. Podríamos tener una subida bastante considerable, pero nos está aguando la fiesta el comportamiento de Apple tras sus resultados. Aquí lo tenemos. Apple es mucho Apple. Apple es el valor más importante del mundo. El más importante de Estados Unidos. Y claro, si el más importante te baja un 3% y te pierde el Kiyun por primera vez desde el mes de febrero, pues lógicamente nos está frenando a todos los demás. Ahora está luchando por no perder el primer soporte que se encuentra a su paso, que es la media de 50. Más o menos ahí empieza la nube. Y si no se para en ese nivel, pues como vemos, si aprieto el gráfico se ve más claro. Ahí está. El siguiente soporte lo tendríamos a la altura del 180,7. ¿Tan malos han salido los resultados de Apple? Pues no. Francamente han sido muy buenos resultados. Ha ganado muchísimo dinero, tiene buenas previsiones, pero a Apple se le pide la perfección y las ventas de iPhone han quedado un poquito por debajo de la previsión. Hay alguna cosita por aquí y por allá, pero con unos resultados magníficos. O sea, no tenemos una excusa para decir esto se tiene que caer ahora el no sé cuánto por ciento porque los resultados son malos. No, no ese es el caso. Compensa un poquito el comportamiento de Amazon. Un poquito, un poquito bastante, porque también es un valor que pesa mucho. Está bastante más retrasado que Apple en la subida y como podemos comprobar está teniendo una ganancia espectacular del 10,45 por ciento. 10,50 en este momento. Casi nada. Aquí sí que hemos tenido unos resultados sin tacha. No había por dónde ponerles el borrón y no es de extrañar por la subida tan grande que tiene, más 10,50 por ciento. Si no estuviera Amazon, seguramente la caída de Apple estaría haciendo más daño. Así que se están compensando ambas cosas. Y por encima de todo se superpone igualmente el dato de empleo. El oro aprovecha la debilidad del dólar, pero, en fin, un poco ridícula la subida teniendo en cuenta lo fuerte que está bajando el dólar y sube 0,32 por ciento. Y el petróleo pues vuelve a subir 0,85 por ciento esperanzado por esas declaraciones que hizo ayer Arabia Saudita de que unilateralmente iban a bajar la producción de petróleo. Que hoy están, creo que es hoy, o mañana se están reuniendo en la OPEP, no está en la agenda una bajada de producción. Es algo que si lo hace Arabia Saudita pues la hará por su cuenta y riesgo. En los sectores europeos pues tenemos al sector predominante de lujo, Louis Vuitton, que sube 0,69 por ciento. Y prácticamente pues los tenemos todos al alza, destacando sobre todo petróleo y gas, que gana 1,45 por ciento. También el sector bancario lo está haciendo bien, de ahí que el IBEX gane más que nadie. Los bancos suben 0,85 por ciento. Y los únicos dos, bueno, de los tres que hay de la baja, dos son muy defensivos. Alimentación y bebidas, menos 0,71. Cuidados de la salud, menos 0,38 por ciento. Y el tercer y último sector que baja es el de tecnología, menos 0,35 por ciento. Por cierto, la legión de proveedores que tiene Apple en Europa pues lógicamente no están muy contentos por los resultados del gigante de la manzana. En cualquier caso hay que destacar, como decían algunos analistas en el día de hoy, por ejemplo Morgan Stanley, J.B. Morgan lo comentaba, en Europa está teniendo una campaña de resultados no tan buena como en Estados Unidos. En Europa tan solo el 50 por ciento de los que han publicado hasta ahora estaban por encima de lo esperado. Bien, y tenemos una parte de la clave de la jornada y ahora viene la segunda, el dato de empleo. ¿Por qué se ha tomado el mercado este dato de empleo bien? Bien, pues estamos hablando de un dato de empleo que ha tenido una de cal y otra de arena. Pero al final los analistas lo han compensado todo. Vamos por partes. Una creación de empleo por debajo de lo esperado, 187.000 y además una revisión a la baja de los dos meses anteriores de 49.000. Se esperaba 200.000, ha quedado en 187.000, es decir, unos 20.000 menos, pero como ha habido una revisión a la baja de 49.000 de los dos meses anteriores, pues estamos hablando de 50 y tantos mil menos empleos. Y con lo que se está quedando el mercado es que si miramos un gráfico desde principios del 2021, como vemos, son los dos meses consecutivos con menor crecimiento del empleo no agrícola después de la crisis del COVID. Esto es con lo que se está quedando el mercado. Y aquí tienen en línea azul la media de tres meses y es evidentísimo que el empleo se está enfriando. A lo mejor no a la velocidad que desearía la Reserva Federal, pero vamos, la línea azul está bien clara. O sea, el promedio de creación de empleo, vamos a alejarnos un poco porque aquí aún estaba muy desfigurado por la reacción posterior al COVID. Pero, por ejemplo, por aquí, ya bien avanzado el 2022, estábamos hablando de 500.000 empleos mensuales en promedio y ahora estamos pues en menos de 200.000. Esto es con lo que se está quedando sobre todo el mercado. No toda la publicación ha sido tan buena porque, por ejemplo, el dato de paro ha quedado una décima por debajo de lo esperado, 3,5, pero no se le ha hecho mucho caso. No lo han considerado importante los operadores. Se esperaba 3,6 y se ha quedado en 3,5. Y la parte mala del dato era los ingresos por hora de los trabajadores. 0,4% cuando se esperaba 0,3 y la interanual se ha ido a un crecimiento de los ingresos de los trabajadores por hora del 4,4% cuando se esperaba 4,2 y con muchos operadores diciendo que para que estemos hablando de una inflación del 2%, que eso aún le queda, tendría que llegarse al menos a 3,5%. Esta cifra inicialmente ha sido interpretada mal, los bonos han empezado torcidos, pero sin embargo luego se han dado la vuelta al ver la cifra complementaria de las horas trabajadas semanalmente, que ha bajado a 34,3 y este es el nivel más bajo de horas trabajadas semanales desde el COVID. Claro, la cuenta que han sacado los operadores es muy sencilla. Esta bajada de las horas pues es lo que está subiendo el promedio de los costes, esto es lo que dicen los operadores a estas horas. Bueno, el caso es, el mercado puede tener razón o no, se puede montar la película o no, pero el caso es que han dicho que el tema de las horas trabajadas compensa el tema de la subida y que donde Dios las herde, San Pedro las bendiga, este es un dato que le sigue dejando la puerta abierta a la Reserva Federal para poder bajar los tipos. Así que de ahí pues toda la reacción positiva que estamos teniendo en todos los mercados a la vez. Además, por si había alguna duda, hace pocos minutos que ha hablado Bostik y ha dicho que los datos de empleo muestran que se está desacelerando claramente, lo ha dicho así, que se está desacelerando claramente, lo cual es bueno para la Reserva Federal. Luego ha añadido que bueno, que a la Reserva Federal le gustaría que más rápido, pero el caso es que ha confirmado pues la misma conclusión que estaba sacando el mercado. Y aquí tienen el gráfico que les ha calmado este número de horas trabajadas semanales, como pueden ver, pues a mediados de 2022 estaban 34,6, luego se llegó en enero del 2023 otra vez a 34,6 y ahora pues se ha vuelto a este nivel de 34,3, que es un nivel pues bastante más bajo. Yo añadiría también que es importante que desde el punto de vista técnico el SP500 se está consiguiendo rebotar a la altura del primer soporte importante que teníamos todos clarísimo en la cabeza, que estaba a la altura de estos dos picos de aquí, 4.500, hasta el Kiyun que estaba en 4.524 y de momento pues se ha parado en ese primer soporte. Tendría un soporte de seguridad aquí en la base del canal alcista y ahora pues por arriba, como poder llegar, pues puede llegar hasta la zona de casi 4.700 que sería el techo del lateral. Sigue sin perder el Kiyun de manera clara desde el mes de marzo. Así que desde el punto de vista técnico pues no hay mucha cosa que decir. Si miramos al Nasdaq, está aún luchando por no perder su zona de soportes que también estaba muy claramente en esos dos picos equivalentes a los que tenía el SP500 más la zona del Kiyun que está en 15.560 y está luchando por toda esa zona y de momento pues parece que está resistiendo. También habría que considerarle desde más abajo pues la directriz alcista que tiene desde aquí que aún estaría pues un poco lejos, estaría más o menos a la altura de la nube Ichimoku. En resumen, mercado que se ha visto afectado por dos resultados muy importantes. Apple baja un 3%, malo, pero Amazon sube un 10.5% nada menos. Bueno, y compensa en parte todo esto. Y un dato de empleo que podemos estar de acuerdo o no, tener nuestras dudas, pero el mercado que es el que manda lo ha interpretado como un dato que no complica para nada la previsión actual de que la Reserva Federal habría cesado la subida de tipos. Y otro dato gordo que nos quitamos de encima ahora ya hasta el IPC que saldrá dentro de un par de semanas. También decían los analistas que esto cuadra bastante con el dato de Joltz que ha bajado lo suyo y con el dato de la subpartida de empleo del ISM de servicios que no está demasiado apoyante, aún no ha entrado en zona de contracción en empleo, pero en el último dato lo vimos que estaba bastante cerca. Así que mercado tranquilo a ese respecto y los dos resultados encima de la mesa. Tienen todos los datos. A nivel de vídeos personales, les espero mañana sábado entre 11 y 11 y media con el vídeo de las cuatro claves de la semana. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal que es muy importante para el algoritmo de YouTube y que se nos encuentre por ahí por el mundo. Les deseo que pasen una muy buena tarde a todos los amables escuchantes. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana sábado. Hasta pronto.